Mi nena huella anda en diabla Parece que tiene rabia Porque me voy pa' la calle Ella anda en su casa en un cerrar Pero no fue culpa mía Sabes que salí con el combo Ella de mi desconfía Dijo donde te veas te la monto Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Que en la cama le de su tierra Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Que en la cama le de su tierra Mi nena tiene rabia A ver si por la labia Puedo convencerle Y quitarle la mala rabia Mamita te quieta Mañana hacemos maleta Me roban te muevemelo Como si vienes tan rabia Te dejo a la rabieta Que te gusta el masoquismo Cuando llego te lo bajo Y te dejo en el limbo Te parto por medio Como galletita bimbo Dime como ves a crema Dejándote loca nena Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Que en la cama le de su tierra Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Que en la cama le de su tierra Ella quiere la terapia rapidito Como Bonnie Yo le dejo como Sony Quien la dejo gasto el money Mami tu eres mi honey Pero de tanto que llama Ya me tiene mi loco loco Preguntando que si hay dama Dale fue rama en la cama Que te voy a dar lo tuyo Y yo concluyo Que toda tu pelea Yo no la influyo Ve que no quiere que salga Dice que voy a ver palga Tranquila potrita Que se tablo Se que loca valga Porque sigues peleando Si tu sabes que tu eres my lady Me sigues peleando Sabiendo que tu eres tu meca baby Porque sigues peleando Si tu sabes que tu eres my lady Me sigues peleando Sabiendo que tu eres tu meca baby Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Que en la cama le de su tierra Rabia Esa nena es lo que tiene rabia Conmigo Parece que anda buscando Oye, oye Que en la cama le de su tierra Justin Quiles Magnifico The Beat Monster Rich Music Dímelo Lelo Jake Emiliano Justin Quiles Clair The Beat Monster The Beat Monster Gracias por ver el video.